Hola chicas, bienvenidas de nuevo aquí un videíto bien patriótico para ahora nuestra celebración de 16 de septiembre, el día de la independencia de nuestro hermoso México. Este es honor a esa fecha, me lo han pedido mucho chicas, es un diseño muy extravagante, muy chistoso, tiene un detalle chistoso por ahí, que a mí se me hizo, me dio mucha risa como me quedó. No creo que sean unas uñas que alguien se atreva a ponérselas, yo de verdad no me las pondría y yo creo que nadie se las pondría. Ustedes déjenme en los comentarios si ustedes se atreverían a ponérselas chicas, pero pueden agarrar lo que más les guste o pueden, no sé, a lo mejor cambiarle o tomar algo que les haya parecido bonito y ustedes aplicarlo en unas uñas más cortas, más discretas, en una punta diferente o tomar de cada uña el diseño para un set. Con cada uña pueden sacar, por ejemplo, sacarían 10 sets, por ejemplo, no sé. Pero la verdad es que sí están un poco extravagantes fuera de lo normal y fuera de moda porque yo pienso que estas uñas ya como que casi no se usan. Ya la verdad ya pasaron a la historia, pero son unas uñas mexicanas que tienen el verde, blanco y rojo, nuestro color de la patria, nuestra bandera. Así que pues yo traté de acomodarme. Aquí en esta uñita de aquí que estoy haciendo ahorita, no me enfoqué que me quedara perfecto porque le iba a poner seda de panchovilla en medio como sello de la bandera. Entonces no me enfoqué que me quedara perfecto. Ahí lo puse cuadrado y le quise poner un poco de monómero para que se adhiera, pero no me gustó como se miraba. Entonces me fui, agarré otra estampita y le recorté a la figura por un poquito alrededor y ya de ahí se la pegué. Y me gustó más como se miraba y así fue como la dejé, le di tiempo a que se adhiera. Entonces no encapsuló hasta el final, no encapsuló uña por uña, sino hasta el final, chicas. Esta punta pato creo que tampoco está de moda ya, chicas. Ahorita está muy de moda la estileto, la coffin y un poco la cuadrada o también la edge. Que este, pues que la verdad la edge a mí no me gusta mucho. Se me hace como que se me va a meter la suciedad entre en medio y difícil me la voy a sacar. Pero pues a cada quien sus gustos, ¿verdad? Este, yo no, nunca la he hecho antes, nunca la he hecho tampoco en mi, este, no sé, no sé, no sé bien. Creo que si me pongo a hacerla, pues tal vez tratando me salga con unas, con unas partes, tres partes de, perdón, con unas dos, tres veces que practique. Tal vez me salga la edge, pero no es algo que yo ya he hecho antes, ni porque tampoco me gusta. Aquí voy a hacer una flor, chicas, este, florecitas, voy a hacer florecitas verdes, rojas y blancas. Y en el centro le voy a poner balines y ese va a ser, esa va a ser, esa uñita, ese será su, su atracción. Y este, traté que todas fueran diferentes. Chicas, me puse a hacer este set con la mente en blanco. No sabía qué hacer. Ay, disculpen ahí el movimiento de la cámara, no lo revisé para verlo borrado, disculpenme, chicas. Este, no, no me puse a mirar bien qué es lo que iba a hacer a revisar un diseño, porque siempre por lo regular me pongo, me miro, me pongo a mirar un diseño. Esta vez no, solamente me puse con mi mente en blanco hacer este diseño, porque este diseño es un colaborativo, mis hermosas, con mi hermosa dulcecita. En Facebook la encuentran como Dulcecita Olvera y en YouTube como Candy Nails Chío. Así la van a encontrar. Yo voy a dejar el video de ella en un enlace. En la cajita de descripción les estaré dejando el video de ella para que pasen a ver qué es lo que ella recreó. Ella me invitó a hacer un colaborativo juntas. Yo encantada de la vida, chicas. Quien se quiera apuntar, aquí estoy. Solamente me esperan porque tengo varias por allí. Pero, este, aquí estoy humildemente para quien quiera compartir su trabajo con el mío. Y este, y ella me invitó y yo le dije, claro que sí. Ella me dijo que quería algo conmemorativo al 16 de septiembre y yo accedí a lo que ella me pidió. Y aquí está mi propuesta, pero, este, creo que exageré con mi propuesta. Pero, este, en realidad fue lo que me inspiró esa fecha y pues espero les guste. Aquí la luz no permite mucho apreciar cómo estoy haciendo las flores. Pero son florecitas muy básicas, muy aplastadas porque las iba a encapsular. La almendra quiero, este, mencionar que es un color rosa muy fuerte porque los colores mexicanos o la gente mexicana nos gusta, este, los colores fuertes. Entonces, por eso decidí, ahí le apagué para que miraran un poco, este, decidí usar esta almendra en rosa, en un tono rosa muy fuerte. Por lo mismo, este, porque a nosotros nos encantan los rosas, los colores fuertes. Entonces, por eso quería que las uñas también quedaran como extravagantes. Escogí la punta pato, chicas, para que me cupiera más decoración porque, este, en sí, a nosotros nos destaca lo extravagante. A las mexicanas nos destaca lo extravagante. Entonces, este, yo quería que fuera algo extravagante y con mucho color y con los colores de nuestra patria. Entonces, este, sí, eso fue lo que decidí, usar una punta pato y espero, pues, les guste. Y, este, y si lo recrean por ahí, me etiquetan en Facebook. Tengo muchísimas amiguitas de ustedes en Facebook que se acaban de unir a mi mundo de uñas por allá, que acaban de ser mis amigas. Las, la verdad que muy contenta, muy contenta que se hayan unido a mí, que me hayan mandado solicitud de amistad. Yo lo aprecio mucho, chicas. Y, de verdad, gracias por estarme por allá apoyando también. Yo, yo no soy muy buena, chicas, para esto de las redes. Me dicen que comparta el link a mi Facebook. No sé cómo se hace eso. Voy a investigar para compartir todas mis redes sociales en la cajita de descripción para quien quiera seguirme. Pero en Instagram, chicas, es muy fácil. Solamente pongan carolina.jara.73 Jara es J-A-R-A. Es mi apellido de soltera y Aguirre es mi apellido de casada. Así que, este, si gustan seguirme por Instagram, también por allá subo todos mis trabajos que hago entre la semana, chicas. No subo muchos porque, como he mencionado, no tengo mucha clientela. Así que, este, trato de subir lo que me va saliendo, chicas. Y, también, al igual, grabo lo que se va, lo que se va, la gente que se deja grabar o lo que se va, como se dice, facilitando para mí. Porque, pues, muchas veces la gente no viene con el tiempo para que yo pueda grabar o no se dejan grabar. Así que, yo hago lo que puedo, chicas. Muchas gracias por sus peticiones. También las llevo en cuenta. Y, vamos a empezar con los saludos. Voy a saludar a mi hermosa Andrea Cermeño, a Joss Hernández, a Adi, a Day Moya Cruz, a Dulce Locura Nails, a Mary Luz Nails, Milagros Guerrera, Diana Campos, Diana Karina, Diana Karina Camacho, perdón. Saludos, mis chicas bellas, saludos a Brenda Estrada, saludos a María Sánchez, saludos a Priscila Ramírez, a Rachel García, a Monserrat Villafuerte, saludos a Anz LM, saludos a Gilberta Guzmán, saludos a Florencia Pacheco, saludos a Ari Tol, saludos a Heidi Hernández, saludos a Carla Torres, a Mariana MT, saludos a Nancy Nails, saludos a Gina Valle, saludos a Carlita Juárez, espero haberlo mencionado bien, chicas, saludos a todas ustedes, gracias por pedirme que les mande saludos, me siento tan grande, chicas, ustedes me hacen sentir una persona tan importante que de verdad que yo no soy, yo no lo soy, yo soy, igual que ustedes, ustedes saben que quien se acerca a mí, yo ahí estoy para ustedes siempre, con mucho gusto y con la mayor disponibilidad posible, me da mucho gusto ayudarles en lo que yo pueda, y muchas gracias por tanto cariño, de verdad lo aprecio, si me faltó saludar a alguien, mil, mil, mil disculpas, déjenme un comentario y lo estaré revisando y apuntando para mi siguiente video. Aquí, chicas, voy a hacer un rancherito, un, voy a hacer pues, podamos decir un rancherito o un, no sé, aquí yo hago los bigotes, muy, 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 muy de moda en México, estos bigotes grandes, hago el sombrero y le pongo una nariz y se mira tan chistosa, chicas, no lo puedo creer, me quedó bien chistosa esa uña. Es más, que creo que les voy a decir que ni yo puedo creer que yo haya hecho estas uñas, chicas, pero, este, no sé, les dije ahí, cuando estaba trabajando, ahí me iban saliendo. Aquí voy a encapsular, me gusta encapsular con, este, cuando, por ejemplo, cuando estas uñas que tienen mucha decoración así, este, como porosa, que es el acrílico de glitters y eso, me gusta encapsular con el acrílico bien mojado para que penetre bien entre la decoración, ajá, y, y, y no nos quede como partes secas porque a veces quedan las partes secas y es lo que hace que el, el encapsulado no se mire bonito. Me dejaron un comentario en mi video anterior que me dicen que miraron que cuando encapsulé no cambié mi líquido, claro que no, porque no me interesa que quede transparente, puesto que prefiero que quede opaco porque las uñas iban a ir en mate y porque también, este, el, el encapsulado en las uñas anteriores era un encapsulado de color y era un encapsulado del mismo color, entonces, no es como que estaba usando una uña transparente o una uña rosa con el encapsulado café, no sé si me doy a entender. No necesité cambiar mi líquido porque estaba encapsulando sobre el mismo color que ya había utilizado para aplicar mi acrílico. Entonces, la verdad es que hasta me sirve que esté manchado porque el encapsulado queda, que le queda dándole el mismo tono. Este sí lo cambié porque quiero que el encapsulado sea cristalino y se mire como una gelatinita así como bien transparente. Entonces, este sí lo cambio y aplico perlas pequeñas y las aplico bien mojadas para que penetre bien entre la decoración y se mire como, como lo menciono, como una gelatinita así. Este, no sé, de esas gelatinas mexicanas muy ricas que hacen. Disculpen el shaky, shaky, chicas, el movimiento es que, como vieron ustedes, el que me sostiene la cámara está medio raro. Ahí va la naricita que les comenté, chicas. El gorrito, el bigote y la naricita quedó bien chistosa esta uñita. Espero que les guste, que se rían junto conmigo. Como les menciono, son uñitas que tal vez nadie se haría, pero están bien chistosas, chicas. Denle like si les gustó esta naricita, este charrito. Denle like si les gustó el charrito, chicas. Compartan mis videos para llegar a 20 mil, para que haga yo ese sorteito que les está esperando con cositas muy bonitas por ahí que ya les tengo listas. Ya no pude grabarles más del video, chicas, porque mi celular ya no me lo permitió, se calentó demasiado. Pero, este, la verdad es que ya solamente puse el gel. La parte donde aplico el gel ya no se pudo grabar, pero sí grabé bastante de lo que era el limado. Me piden mucho video sobre el limado, pero todos mis videos se los muestro, les muestro como yo limo y les trato de explicarme un poco de mi técnica. No sé qué específicamente necesiten que yo les muestre, chicas. Pero aquí está otra vez parte del limado. Voy a comentar que estas uñas eran para retirarse, no se las dejó mi hermana. Mi hermana fue mi modelo, le puse en sus uñas esmalte transparente y le pegué el tip y trabajé encima. Y entonces, en cuanto terminé de decorar y de poner gel y de tomarle las fotos, se las quité. Así como si se quitaran una uña de esas que se compran en un paquetito y se la pegan así. Se las retiré y se le vino bien fácil. Lo he hecho en otros videítos que tengo por ahí viejitos, tal vez ya lo hayan escuchado en algún videíto anterior mío. Y pues así lo hice con estas también, porque pues en realidad están muy exageradas como para traer en el diario. Bueno, es mi parecer. Ustedes comentenme debajo qué es lo que piensan sobre eso, chicas. Y pues aquí un poco de limado, como les menciono. Como ustedes pueden mirar, yo limo con el trill o con mi pulidora lo más que se pueda para limar lo menos posible con la lima. Para no tardarme tanto tiempo y para no cansarme tanto. Para que no esté al final del día que ya no puedo más ni con mi conciencia. No, pero ¿saben qué, chicas? Sí, la verdad es que cuando limaba mano y hasta me dolían mis deditos en la noche y me dolían mis manos, mis muñecas. Y ahora que lo hago con mi maquinita, ya no sufro de esos dolores. Gracias a Dios. Aquí el resultado final, chicas, ya con su gel. Espero que les haya gustado, como me gustó a mí. Pues pasen al video de mi amiga para que miren el resultado de ella. Les dejaré el link en la cajita de descripción. Saludos y bendiciones a todas. Adiós. Adiós, chicas.